Hola amigos de Nación MX Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta charla entre amigos de Nación MX El día de hoy nos acompaña la maestra Nereida Cervantes Facundo Licenciada en Derecho y Docente de la UVM También nos acompaña Dana Rojo, estudiante de Bachillerato Y también nos acompaña Juan Carlos Rodríguez Quien es parte del equipo de Nación MX También todos ellos son parte del equipo de redacción de comunicadores Y de trabajo que se hace atrás de todo lo que ven ustedes dentro del portal de Nación MX Bueno, vamos a empezar, bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación Muchas gracias, buenas noches Gracias, muchas gracias Qué bueno, muchas gracias, me da mucho gusto que estén todos muy bien Vamos a empezar con la maestra Nereida Maestra Nereida, quisiéramos saber cuál es su participación dentro del equipo de Nación MX Sí, buenas noches a todos Bueno, tengo poco que me integré al equipo Con muchísimo gusto por invitación del maestro Juan Carlos Y bueno, mi colaboración para este medio de comunicación es básicamente Pues escribir algunos artículos de opinión que desde mi perspectiva O de lo que yo he tenido, digamos, la suerte de estudiar Pues los comparto con el público que tenga interés en diversos temas Especialmente sobre derechos humanos y la seguridad humana y ciudadana Bueno, y tocando el tema de los derechos en este tiempo que es muy complicado Donde hemos visto desde agresiones a delincuentes Que también hemos visto videos de delincuentes atacando a ciudadanos Y que ahí es donde entra mucho el conflicto entre si está bien y qué está mal Cuál es el límite, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer Bueno, eso es un tema muy amplio y muy complicado Pero yo creo que al final de cuentas lo importante es que todos podamos tener una sensibilidad Hacia las personas, no tanto si es buena persona o mala Sino simplemente el hecho de generar empatía con la gente, ¿no? Así es, sí, justo es lo que acabas de decir Los derechos humanos pues son para todos y todos tenemos esa dignidad No importa por lo que a veces hagamos y que proyectemos en sociedad Y que es bien complicado de entender porque pues si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano Como uno de a pie, pues dirá que eso era lo que se merecía Digamos en el caso de linchamientos o en el caso de estas personas que han estado pues violentadas Pero sin embargo pues es más estructural, ¿no? Hay que ver qué es lo que está atrás de todos estos problemas que se reflejan en la sociedad Y bueno, que se tendrán que entender y ir resolviendo poco a poco Con estos grandes cambios que nos estamos enfrentando Tanto de salud como de seguridad, ambientales, de todo tipo Y que bueno, la capacidad del ser humano a través de la historia hemos visto Que hemos podido resolverlo y esto no será la excepción Y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando también estas posibles soluciones Que dan nuestros dirigentes y también cómo la ciudadanía tendrá que ir De alguna manera empujando para que también se den estos cambios estructurales Qué bueno, qué bueno que nos da esa orientación Porque la verdad es que mucha gente luego no entiende O no entendemos también la parte fundamental de la cuestión de los derechos humanos, ¿verdad? Porque muchas veces lo que vemos es que los derechos humanos sentimos como ciudadanos Que muchas veces nada más participan en defensa de los delincuentes Cuando en realidad es que no, o sea, también hay defensa de las mujeres golpeadas De los derechos para el derecho al aborto También hay gente que se mete en esos temas La diversidad sexual, o sea, tantos temas que entran dentro de esto Que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que son parte de nuestra sociedad del día al día Así es, y que tenemos que empezar a socializar Creo que no está mal que todas las personas tengamos puntos de vista diferentes, ¿verdad? Habrá posicionamientos de mujeres que estemos a favor O a otras mujeres que están en contra propiamente de lo que es el aborto Pero como les digo, estas respuestas también responden a una cultura Que tenemos los mexicanos muy arraigada Y que tenemos que ir matizando, ¿verdad? Matizando y ver cuál es ahora la postura que va a tener el Estado mexicano Respecto a los conflictos que se dan desde lo que está pasando en la sociedad No podemos negar, por ejemplo, para rápidamente tocar el tema de lo que ha pasado con lo del aborto No podemos negar que hay muchas mujeres que lo hacen clandestinamente Entonces también tendríamos que asegurar la salud de estas mujeres Que se someten a procedimientos fuera de toda higiene o responsabilidad Y que tampoco el Estado se tiene que tapar los ojos, ¿no? Con independencia de las razones que hayan tenido como para practicarse un aborto Pero lo hace Entonces eso es lo que tenemos que entender Más allá de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿verdad? Por mencionar un caso, ¿no? De la misma manera el caso de los delincuentes Bueno, pues también tendríamos que ver qué es lo que hace que salgan a la calle A delinquir, entender estas problemáticas Para no solamente también encarcelarlos Porque ya estamos viendo que nuestras cárceles tampoco han sido la solución, ¿verdad? A los problemas que tenemos Entonces sí tenemos que atacar y identificar Como yo he planteado en mis artículos La raíz de estos problemas para poder ir manejándolos Y poco a poco esto no se va a acabar, digamos, de la noche a la mañana Pero sí debemos ir entendiendo estas problemáticas desde la sociedad Para también apoyar a nuestras autoridades a este cambio de ruta Muy bien, ¿no? Muy interesante Y bueno, yo creo que todo este tema de derechos humanos Es un tema larguísimo que nos podremos echar 5, 6, 7 programas Sin problema alguno, ¿verdad? Entonces, lo importante sería aquí Generar empatía con la gente Tratar de entender el porqué Y cómo funcionan los derechos humanos Y por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos O la Comisión Estatal de Derechos Humanos Puede participar o participa en defensa de los delincuentes ¿Verdad? Que eso sería como el conflicto más grande que ahorita se está viendo Pero bueno, a ver Ahora vamos a hablar un poquito con Dana Dana que es estudiante Bueno, ella es la persona, la persona más joven En participar en la redacción y en el equipo de Nación MX ¿Cómo te sientes, Dana, de participar en este proyecto? Ah, pues me siento muy afortunada de poder haber entrado al equipo Igual de que tengo unos compañeros que igual se apoyan entre sí Y por ejemplo, si uno no sabe algo Que uno aporte Para que la misma persona que no sabe nada Aprenda de poco a poquito Y que se empape más en el tema de las noticias Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, la gente que nos ve a lo mejor no lo sabe Pero Dana es parte del staff Del staff que participa en Nación En la parte de atrás No tanto en la parte visual Ni en la parte de lo que escribe como artículos Sino más bien en la parte del funcionamiento Que las notas se vayan dando a cierto tiempo Que no se vayan para armar tanta información Comprobar las fuentes Que es también un trabajo muy, muy, muy largo Que son muchas cosas las que hace esta jovencita Que apenas está estudiando el bachillerato Ya es porque tiene una corte de edad No porque apenas haya empezado a estudiar a estas alturas, ¿verdad? Entonces, pues muy bien, Dana Muchas felicidades ¿Y cuáles son tus impresiones? ¿Has aprendido más cosas? ¿Has aprendido nuevos temas? ¿Has aprendido más cosas que no has visto? Inclusive en la escuela Porque hay veces que vemos algunos temas Que ya los vemos más adelante En cuestiones de universidad y cosas así Pero, ¿qué has aprendido de todo esto que has vivido hasta ahorita? Pues así como lo dices Hay muchas cosas que apenas estoy aprendiendo Y que muchas personas ya aprendieron En las etapas de la universidad O hasta más He tenido un impacto muy positivo Acerca de las noticias Así como se desenvuelve todo Por ejemplo, también les decía Que todos hacemos un equipo Y que todos en conjunto Logramos que la página funcione Muy bien, ¿no? Sí Y es parte fundamental Porque si hay algo que se atora Pues todo se viene abajo, ¿no? Todo el trabajo de un equipo de bastante gente Exacto Pero, bueno Muy buen trabajo que has hecho hasta ahorita Dana Te felicitamos Y te agradecemos también Muchas gracias a todos Y vamos a ver ahora con Juan Carlos Rodríguez Pues tú Juan Carlos ¿De qué la rolas aquí? A ver, platícanos ¿De qué no la rolo mi trombón? Oye, un gusto estar acompañado de la maestra Nereida Y de Dana Que son nuevas colaboradoras Las cuales han venido a revolucionar un poquito Lo que es el contenido en la página web Comentarte, trombón Nación MX Empezó Sus primeros pasos en el año 2016 Mucha gente se pregunta eso ¿Cómo iniciaron? ¿Por qué inició? ¿Cuál fue el motivo? Y mira En resumen te puedo comentar Que Nación MX Nació por una necesidad de Dar a conocer a la ciudadanía Un punto de vista De ciudadano entre ciudadano ¿Por qué? Porque Siendo muy respetuoso de los otros medios Aquí en San Luis Potosí Cada uno tiene una línea editorial Y nosotros Afortunadamente hemos podido hacer Un equipo multiplicinario En el cual Hay doctores, maestros Licenciados Contadores Abogados, arquitectos Estudiantes Como en el caso de Dana Payasos Y en el tuyo Trombón Que tú tienes Muchas actividades al día Y todavía tienes la oportunidad De poder aportar A través de Trombón Tu opinión muy personal Hemos ido evolucionando Poco a poco ¿Por qué? Porque estamos buscando Más que nada La confianza Y la credibilidad De la gente Que nos lee Comentarte Cada año Que hemos estado Hemos tenido Cada vez mayores Lectores en el sitio web Que es Nacionmx.com Y así mismo En nuestra página De Facebook Que desde el primer En el mes de mayo Del 2016 Hasta el día de hoy Siendo las 8 o 25 De la noche Aproximadamente Ya llevamos Arriba de 40 mil Seguidores ¿Qué te quiero decir? Que hemos generado Un contenido Que a la gente Le gusta Pero es un contenido Confiable Estamos en contra Totalmente De notas falsas De difamar Estamos totalmente En contra también De eso Buscamos más La información Oficial Esa información Que sea puntual Y que sea De primera mano Para la gente Que nos lee Porque hoy en día La gente busca Información Que le pueda servir Hoy nosotros Tenemos varios Modos de poder Contactar a nuestros Seguidores Y creo yo Que vamos Por un buen camino Tanto así Que este es el primer Proyecto visual Ya en forma En el cual Estamos trabajando Cabe mencionar Que el primero Fue contigo Que tuvimos Una temporada Muy exitosa En la cual Abordamos Diferentes temas Ahorita Desafortunadamente Con lo de la pandemia Hemos tenido que Tocar temas De salud Nos hemos abocado Mucho al cuidado De pacientes Con Desafortunadamente Siendo Con el padecimiento Del COVID-19 También de los Menores Y también Hemos estado Siendo muy puntuales De darles La información No De caer Como en alerta O en pánico Sino Una información Que les pueda ser De ayuda Porque creo que Si 100 medios Están haciendo lo mismo Nosotros hacer Algo diferente Pero que sea efectivo Como ves Nuestro mundo Eso es algo Poquito Que hacemos No Y es lo ideal Yo creo que Dentro de los medios De comunicación Se debería De eliminar La parte Del amarillismo Porque Eso es lo que Hace más daño A la sociedad Porque vemos Muchas notas Que si esto Que si el otro Que si Terrio de la Conspiración Que si Muchas cosas Que Y a lo mejor La maestra Nereida No me dejará mentir Pero también En cuestión de derecho También es muy Este Muy perjudicial No Porque Este Hay gente Que se siente Amedrentada Y amenazada Con tantas cosas Que a lo mejor Ni siquiera Son ciertas Estás en lo correcto Trombón Y Sabes lo que Hemos intentado Que hoy Por decir Uno de nuestras Mayores fortalezas Es la educación La mayoría De nuestros Colaboradores Hay algunos Que son Investigadores Tenemos Una colaboradora Que trabaja en la ONU Un profesor Investigador De la Autónoma Profesores Del mismo Kobach De Conalev Tenemos Gente como Tú y como yo Que queremos Un espacio De expresión Y lo han encontrado Con nosotros Son artículos Muy pequeños Pero muy concretos Con una información Que ellos Se toman El tiempo De poderla sustentar No comentamos Nomás por comentar Siempre intentamos Hacer un Comentario Acertado Y puntual Sobre algo Siempre Criticaremos Pero siempre En la línea Del respeto Ese es un Emblema En Nación MX Si efectivamente Y de hecho A mi me ha tocado Hacer cápsulas En las que tengo Que hablar Con la verdad Y decir Tal político Se ha equivocado Tal político Ha hecho esto Tal ciudadano Ha hecho esto Mal Y también Al final del día Nos llegan Los comentarios Desfavorables Diciendo Que como te atreves A hablar así Pero es parte De Nosotros también Tenemos que ser objetivos Hay veces Que yo Muchas de las cápsulas No estoy de acuerdo Bueno no muchas Pero en algunas No estoy de acuerdo Con lo que digo Pero tengo que ser objetivo Tengo que decir La verdad Como es No tengo que andar Inventando Ni tengo que estar Diciendo cosas Como los de otros Medios de comunicación Que dicen las cosas Por vender Y no por comunicar Por informar Ese es un problema Muy grave Decirte Que todos los colaboradores De aquí De Nación MX Participan De manera voluntaria Entre sus tiempos Porque todos Sin excepción Tienen una actividad Primordial Que me quiero Explicar con esto Que ellos Pueden estar ejerciendo Como la maestra Nereida Que es docente Y abogada postulante Como Dana Que es un estudiante Y entre sus tiempos Se organizan Para podernos ayudar A crecer Este medio de comunicación Y como tú También Trombón Pero bueno Dejemos a un lado Todo lo que hemos venido Platicando Y platícanos de ti Porque todo el mundo Se pregunta ¿Quién es Trombón? ¿Quién es ese payasito? Que de repente Tan ocurrente Tan potosinazo No, pues esta figura Que ven aquí Tan emblemática Y tan bella Que puede dislumbrar A sus ojos Soy yo Trombón Bueno, yo en realidad También soy un ciudadano Común y corriente No soy periodista No soy comunicólogo No soy una persona Con grandes estudios Sin embargo Me gusta estar Muy bien informado Y me gusta hablar Con la verdad Entonces Trato yo de hacer Unas cápsulas Y este programa También vamos a tratar De hacerlo Con una visión De la gente De la ciudad De la gente De pueblo De la gente De las comunidades Más alejadas De la gente De las comunidades De las más altas Alcurnias Verlo desde el punto De vista ciudadano De persona a persona No de periodista A periodista Porque hay veces Que vemos notas A lo mejor De finanzas Que hablan Que los porcentajes Suben Que luego que bajan Y uno no entiende Si subes Bueno Y luego si bajas Malo O al revés Entonces Tratar de esas cosas Mediarlas Para que la gente Las pueda entender Todo esto Caracterizado Con este personaje No es tanto Por ocultar algo Sino para darle Un poco más De jiribilla Darle un poco más De alegría Porque luego vemos Y más en estos tiempos Que vemos Todo coronavirus 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 Todos los días Y desafortunadamente Fallecimientos Y fallecimientos Y fallecimientos Que la gente Ya no le gusta Y me he encontrado Con gente Que ya no le gusta Ver las noticias Por lo mismo Porque saben Que si se mete A algún portal Va a haber notas Malas del coronavirus Desafortunadamente Es la época Que nos tocó vivir Y es la realidad Entonces tratamos De hacer esto De una manera Diferente Para que la gente Pueda verlo Para que la gente Pueda disfrutarlo Para que la gente Pueda entenderlo Que pueda Entender la forma De cómo se puede Llevar Una nota Que no sea Tan técnico Que no sea Tan específico Sino más chistoso Sino más chistoso Más Más Como si fuera Una plática Entre cuates ¿No? Oiga Este Trovat Pero una pregunta Que siempre nos ha llegado Por inbox En el face Al momento De publicar Tus videos Nos dice ¿Qué combinación Es tu personaje? ¿Dónde nació? Llegó una gente Con una teoría De conspiración Que ibas a hablar Mal del gobierno Otra teoría Que eras un vagabundo De acá Del barrio De Tlaxcala Que no tiene nada que hacer Y que pasó Nación MX Y te recogió Cuéntanos Pues bueno Este personaje Nació de todos Y para todos Este tipo de personajes Es un clown En realidad No es un personaje Nuevo Lo sé Pero es una forma De escenificar En el teatro Como así lo conocemos De escenificar La tragedia Y la comedia ¿No? Porque un personaje Como de esta calidad Tan bello Y tan guapo A veces Uno se imagina Que tiene que dar risa Tiene que enseñarnos A reír A ver la vida Con alegría Pero también Las personas Que hacen personajes De clown O payasos O lo que sea Inclusive en teatro En general Pues también tiene Vidas atrás ¿No? Y tiene un poco De problemas Tiene como cualquier Otra persona Pero al final de cuentas Tenemos que darle Una cara A la mejor maquillada Pero tenemos que darle Una cara positiva A la vida Entonces este personaje Precisamente salió Por eso ¿No? Verle lo positivo A todo No tratar de Informar Por Por tener más Seguidores Por tener más Vistas Porque todo el mundo Nos conozca No Sino por tratar De que la gente Pueda Sentirse Involucrado Sentir un poco También de empatía Con las palabras Las que se dice ¿No? Entonces precisamente Por eso nació Este personaje En realidad Es una La historia En realidad De trombón Es muy express Salió de una necesidad De poder Montar un show En su momento Este Y en cinco minutos Junto con otro compañero Que ya después conocerán Armamos un par De clouds Hicimos un show Que nos pidieron Y de ahí en adelante Siguió creciendo Este personaje Y hasta Bueno Hasta que estamos Aquí con ustedes Oiga Este Maestra La herida Compártanos algo Usted como profesional En la educación Del derecho ¿Qué ve de nación? Porque mucha gente Se pregunta ¿Qué es un colaborador De Nación MX? ¿Qué es lo que hace? Usted obviamente Es de Como diría De nuevo Y de paquete Pero que Compártale a la gente Que va Que está viendo Esta transmisión ¿Qué es Nación MX? Para usted Desde la perspectiva De colaboradora Bueno En sí La idea de participar Es también Como lo han expresado Cada uno de ustedes De dar a conocer También los puntos De vista De manera objetiva Desde lo que yo He percibido Digamos En el día a día Como lo han mencionado En la práctica Profesional Yo como Litigante Bueno Soy abogada Pero también postulo También En una faceta De mi vida Y que sigo haciendo Hago investigación Académica Y también Este Es una oportunidad De también Enlazar Estos conocimientos Que muchas veces Se quedan En las escuelas En las academias Con los tomadores De decisiones Creo que es importante Seguir tocando puertas Es importante Que No porque yo Me crea Una persona Que tenga mucho Conocimiento Pero es importante Que los tomadores De decisiones Empiecen a escuchar A los ciudadanos Como tú Como Los que estamos Aquí participando En la mesa Y decirle Qué es lo que está Fallando Desde nuestras Perspectivas ¿Verdad? Para que ellos Junten toda esta Información Y puedan Pues llevar el rumbo No solamente Pues de nuestro país Sino también Hasta de nuestra Propia comunidad De nuestros entornos Entonces es bien Importante Yo encontré Esta oportunidad Que el maestro Juan Carlos Me dio De también Expresarme Y sin ninguna Limitante Eso es importante Decir Que a mí No se me dio Digamos Una línea De decir Habla bien De los gobernantes Habla mal Sino que se me dio La oportunidad De expresar Lo que yo sentía Claro Dentro de los marcos Del respeto Y de ser Lo más objetiva Posible No obstante Que uno Como pueda tener A lo mejor Una forma De pensar Distinta Al gobierno En turno O lo que sea Esa Esa claridad De yo Poderme Expresar Lo que yo siento Es lo que me determinó A participar También en este Proyecto Perfecto Trombón Tú continúa Yo por Querer dar Un punto de vista De parte de la maestra Nereida A nosotros Personas que lo están viendo En este momento No, no te preocupes Juan Carlos Y de hecho Este sí es cierto Y quisiera también Tocar un poco Este punto Porque es verdad Que nosotros Dentro de Nación MX No tenemos Una línea Para hablar No nos dicen Habla bien de esto Habla mal de esto Tampoco nos dicen Lo que tú estás diciendo Está mal Mejor ponle esto No, tenemos total libertad De hacer lo que queramos De escribir lo que queramos De decir lo que queramos Eso es lo importante Dentro de un medio De comunicación Que no tengamos Que no tengamos Que vivir Reprimidos En cómo vamos A expresar la información Y eso es lo importante Y lo padre De Nación MX Que dentro de todas Las cosas que viene Aparte de que maneja Trata Se trata de manejar Noticias amigables Que sean Que no sean También tan De la nota roja Porque hay veces Que hay medios Que viven de eso También Y digo Es parte de su negocio Y es parte de su estrategia Y es válido Pero dentro de Nación Queremos hacer algo Algo un poco más familiar Que si el hijo Agarra tu celular Y ve de repente Una nota de Nación Pues sea algo Una imagen bonita Sea una nota De a lo mejor Inclusive que incluya Niños Muchas cosas Que sea más familiar Que sea Que también Porque también es importante Que los niños Empiecen a A leer A ver A conocer el mundo Ahorita con Todas las redes sociales Y con el internet Pues pueden conocer Muchas cosas Pero a veces Está mal enfocado Entonces también Es una parte Del trabajo Que podemos llegar A hacer Dentro de Nación MX Sí Y fíjate Tromón Darte Digo aquí tenemos A Dana Que me gustaría Que dijera Más que nada Cómo Cómo ha sido Ahorita Su incursión Porque Nos mencionó En su participación Lo que ha venido Aprendiendo Pero me gustaría Tengo un poco Tego Tengo que Tengo que No Tengo que Que me gustaría noticias así de amarillistas o que sea de que mataron a esta persona o esto o detuvieron pues simplemente no le va a interesar por eso es que hay que buscar como noticias más objetivas, variadas para que se alimenten no solamente el interés de los niños ni de las personas, o sea en general Perfecto Dana, trombón algo para concluir el esta primera reunión entre amigos de Nación MX que es importante comentarte trombón, van a seguir acompañándonos otros colaboradores que creo yo que han venido trabajando fuertemente y yo creo que la sociedad potosina es momento que los conozca, que sepan quien están detrás de esos artículos de opinión tan aceptados, que vean quien está detrás de estas publicaciones y Nación MX llegó para quedarse así es y aparte que es un medio de comunicación como tú lo decías con gente que es gente y que va a escribir y comunicar para la gente entonces pues bueno lo importante de todo esto es que todo el trabajo que hagamos lo hagamos con mucho cariño con mucha dedicación para que ese trabajo se vea reflejado en los lectores entonces pues bueno queremos agradecerles a todos maestra Nereida muchas gracias por su participación en realidad este muy constructiva su plática quisiéramos tenerla a lo mejor en un programa hablando solamente de los derechos humanos porque en realidad es un tema que a mí en lo particular híjole me da mucha cosquillita me da muchas cosas de poder expresar pero hay veces que inclusive cuando tenemos los micrófonos enfrente hay cosas que tenemos que cuidar precisamente por respetar el derecho de los demás así es sí con mucho gusto encantada de seguir participando y de seguir construyendo conocimiento entre todos que es lo importante muchas gracias maestra Dana muchas gracias también agradecemos también mucho tu trabajo esperamos que puedas seguir con este proyecto durante los años que Nación MX dure entonces pues seguramente te harás viejita junto con nosotros en este proyecto ándale tipo y si fíjate ya ves y Juan Carlos pues muchas gracias por invitarnos por formar parte de este equipo y por formar este equipo esta idea que nació desde el yo conocí a Juan Carlos desde precisamente el 2016 que empezó con con este proyecto y me llamó mucho la atención me gustó el día que hablamos por primera vez me gustó mucho cómo se expresó este medio y me me captó o sea el hecho de decir sabes que nosotros queremos manejarlo te enamoro de noticias sí casi pero pues ni una rosita ni nada me has traído ni un café entonces pues muchas gracias Juan Carlos dime comentarte decirle a la gente que nos pueden encontrar en Nación MX punto com es la página web dos en el face como Nación MX y otro ya próximamente vamos a echar a andar nuestro propio canal en YouTube en el cual nos invitamos a que nos sigan apoyando esto no puede crecer no podemos seguir generando más contenido sin su apoyo por lo cual a los amigos que nos están viendo en este momento les pedimos que nos den like que compartan que hablen de Nación MX porque esto es entre ciudadanos aquí vamos a tener invitados de quien sea desde nuestro amigo el cargador de abasto hasta el presidente municipal si quiere venir con los micrófonos está cordialmente invitado pero también aquí está es un espacio abierto para hablar entre ciudadanos eso si lo quiero dejar claro para la audiencia y Trombó pues también cuéntales esa parte de tu faceta que eres cantante cuando no estás con nosotros te vas ahí a la lamina a cantar dentro de la vida cotidiana le trato de hacer de todo trato de moverle al teatro trato de moverle a la cantada trato de moverle al pozole los domingos por si un día se les ofrece también vendo no es cierto eso si no es cierto pero bueno hay que tratar de mantenerse ocupado y más en esta temporada que estamos todos encerrados hay que tratar de hacer todavía más cosas para no aburrirnos y no destresarnos en nuestras propias casas que se supone que son lugares es un lugar para descansar y para estar con la familia y de repente ya entramos con conflictos en todos lados entonces hay que tratar de mantenernos ocupados y bueno y muchas gracias a todos los que nos vieron nos ven recuerden como dice Juan Carlos compartan comenten también denle like sus comentarios nos van a ayudar mucho a mejorar díganos lo que está bien lo que está mal de esta serie de programas multimedia y también de la cuestión de la redacción de la página del Facebook del Youtube todos sus comentarios nos van a ayudar mucho a crecer y recuerden compartan compartan comenten comenten y denle like invitan a más gente a que le den like para hacer esta comunidad cada vez más grande verdad y muchas gracias a los tres les agradezco mucho estoy muy agradecido también yo con todos los que nos puedan ver y pues esto es fue una charla entre amigos de Nación MX nos vemos en la próxima emisión muchas gracias buenas noches y que tengan muy lindo día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.